Este joven de 16 años del Colegio del Castillo sacó 432 puntos en las pruebas Saber. Fue el mejor estudiante de Colegio Oficial de Barranca, Bermeja, en obtener este puntaje. Mucha felicidad porque me cogió de sorpresa. Bueno, no de tan sorpresa, pero obviamente no esperaba que me fuera tan bien. Y pues, me da mucha felicidad haber sacado este puntaje. Pues todo está muy feliz, mi mamá me siente muy orgullosa de mí. Bueno, pues me felicitaron todos, están muy felices. Y pues, como en esta promoción tienen el mejor puntaje de toda la historia del colegio, entonces están muy felices. Sueña con ser ingeniero mecánico. Pues quiero estudiar ingeniería mecánica en la Universidad Industrial de Santander. Y por ahora, quiero ser un profesional. Y siempre he sido muy bueno. O sea, no me consigo, bueno, sí soy de los mejores, pero obviamente suena un poquito arrogante decir que soy el mejor. Pero sí soy muy bueno. Y pues, este año el Colegio del Rosario hizo unas pruebas para quedar becados en el Preife. Y pues, al quedar becados, al quedar becados, pues, con una compañera acá, pues, eso nos ayudó muchísimo en la preparación para las pruebas. Hoy, este joven de familia humilde llena de orgullo a toda una ciudad. Pues, que se esfuercen, que si se proponen la meta de alcanzar un buen puntaje, pues, se puede alcanzar. Y que muchas veces nosotros solamente tenemos la opción de una beca para poder estudiar. Y que, pues, que se esfuercen para ganarse la beca. El estudiante siempre se caracterizó por ser el primero en su clase desde que inició la secundaria. ¡Gracias!